Dentro de la abundancia de escasez que hoy tiene Buenaventura con el desabastecimiento de productos alimenticios por efecto del paro nacional, el anuncio de un mercado campesino llenó de expectativa y esperanza a la población bonaverense que desde muy temprano se apostó a las aplazoletas del CAT, pero con el paso de las horas hubo desilusión. Yo como bonaverense me siento muy quejado porque si esto ya estaba organizado, esto tenían que hacerlo con anterioridad, meter un cordón de seguridad, darle ficha a la gente, pero uno viene acá y no, no está apagando nada, esto es un corrinche, mire que todo el mundo está esquejado, porque le falta seriedad a esto. ¿Hasta dónde llega la fila? La fila ya pasa de casi el edificio Mercafé, y todavía no hemos organizado nada y la gente está muy quejada. ¿De qué hora son ustedes? Yo estoy casi de las 2 de la mañana aquí, y que seguramente estoy de primero y que yo como de mil. Me hacen madrugar acá para el famoso mercado campesino, empezando, van siendo las 7 de la mañana y ni siquiera han llegado los productos, que la lancha viene que por Raposo, entonces a qué hora llegar aquí, eso es una farsa para el pueblo, el alcalde que sea más serio. La realidad es esta, usted puede ver que madrugamos desde las 5 de la mañana, pues con la esperanza de que hubiera algo para la despensa, pero nos encontramos con la realidad de que no hay nada, no hay nada, solamente han llegado dos carpatis con plátano, banano, pero aquí estamos desesperanzados, la verdad sí nos engañaron. Gran parte de los productos que arribaron en el mercado campesino corresponden a alimentos propios de la costa pacífica, muy distinto a los que se cultivan en el interior del país y que por los bloqueos no llegaron a buena aventura. Yo llegué aquí a las 4 de la mañana, porque pensé que venía verdura, que vendía todo, pero esto fue un engaño, porque aquí nos engañaron, aquí no hay nada, aquí no hay lo que andamos buscando, nosotros veníamos ahora por papa, se voy a lo principal, que en verdad no hace falta, y aquí no llegó nada, aquí es todo un engaño para todo el pueblo, ¿me entiendes? ¿Complicada la situación? Pues aquí no hay nada, aquí uno en verdad vino a buscar cosas, en verdad no hay nada, 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 tuvo un engaño para la gente, para el pueblo. ¿Cómo puede ser que Vidal se parte para esta pendeja? ¿Vidal, cómo se parte para esta pendeja? ¿Vidal, dónde está el presidente? Aquí el alcalde, aquí lo que hicieron fue un engaño para nosotros, para el pueblo, porque aquí nosotros vinimos todos y perdimos la madrugada. Engañó al pueblo el alcalde, que iba a venir revuelto y no vino nada, papachina y banano. ¿Qué pasa con el alcalde? Alcalde, ¿usted estaba preparado para ser alcalde? Porque usted vea, sabe que estuviera salado, porque le cayó el COVID. No ha hecho nada por buena aventura, alcalde. ¿Qué es lo que está pasando? No engañe al pueblo. ¿Usted no es el paro cívico? ¿Qué está pasando, alcalde? ¿Qué es lo que pasa con Buenaventura? Todos los alcaldes de Buenaventura se arrojan la plata. ¿Usted hace lo mismo? ¡Hable, pues, alcalde! Inicialmente, se había hablado de que el mercado campesino estaría también en la zona continental, pero los organizadores anunciaron que no fue posible por razones de logística.